El mejor Pokémon de cada tipo. ¿Hay algo mejor y a la vez más perturbador que un candelabro encantado? Por diseño, combinación de tipos, estadísticas y capacidades en combate, uno de los mejores Pokémon existentes, y para mí, el más destacado entre los tipo fantasma. Tiene mérito que aparezca en este vídeo teniendo en cuenta la enorme competencia que hay dentro del tipo dragón, pero es así. Un pseudo legendario con un diseño superlativo, muy versátil en combate y una pasada en general. Hasta su grito mola. Casi nueve años desde que lo introdujeron en la séptima generación y sigo pensando que es el Pokémon más bonito que existe en cuanto a diseño. Ni más ni menos. Titanes como Alakazam y Metagross tuvieron papeletas, pero el que se ha llevado finalmente el premio ha sido... El furro por excelencia del mundo Pokémon. Os sorprendería la cantidad de Pokéfans que se lo quieren fornicar. Aparte de eso, es un gran Pokémon y uno de los más queridos de la región de Sinnoh, sin duda. Pulsa el botón de abajo para suscribirte y deja tu like si quieres ver pronto una segunda parte.